Santa Lucía, por todo aquel que posee los ojos y un corazón ¿Por qué no va a estar los ojos? 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 ¿Y por qué no va a estar los ojos? Santa Lucía Santa Lucía Pero tú te cuelique a no leo que un cuore Y no bastan los ojos por la tranquilidad de quien va por el mar Y por todas las lágrimas en tu vestido ¿Por qué no ha capido? Santa Lucía Per chi bebe de noche Y de noche muere Y de noche lege Y cada solo su último metro Per gli amici que vano e ritornano indietro Y han perdido el alma Y de noche muere 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 por la nuestra corona de steles y de spine por la nuestra paura del buio y de la fantasía Santa Lucia, el violino de los pobres y una barca sfondada y un ragazino a segundo piano que canta y destona porque va de lontano, fa que le sea dulce aunque la piuja en las carpes aunque la solitudine que la solitudine